Muy buenas, vamos al sexto episodio de nuestro personaje, vamos a ver que nos repara el día de hoy, vamos a visitar a Obron el cervecero, vamos a hablar con él a ver que es, me propones vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a acompañar este hombre de la colabana, vamos a vamos a matar, vamos a hacer un palo aquí ¿eh? ¿eh? ¿que mis chicos están desarmados? Guárdale el arco de casa Y esto también Bueno Quá Yo, voy a abrir el árbol ¡Cá está aprovechando el árbol! ¡Chá está aprovechando el árbol! ¡Cá está aprovechando el árbol! 48 hombres si para el nombre que se va batallando estamos aquí vamos a vamos a darle la cuenta ahora habrá alguna batallita y seguro que perderemos algún nombre no hay miedos no hay miedos no hay miedos blablabla Música Bueno chicos, a la batalla, o sea ingresos sin batallar, venga, a la batalla chicos, caballería, no me gusta la caballería para nada eh, no, no, no es caballería, viene la caballería, viene la torre, ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedo ver si no se acabó? No, 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 no Acá me ha venido, perfecto, hay algo bueno, no lo que tiene, a ver, es, no lo que tiene, a ver, no lo que tiene, a ver, no lo que tiene, a ver, es, no lo que tiene, a ver, no lo que tiene, a ver, es, no lo que tiene, a ver, no lo que tiene, a ver, es, no lo que tiene, a ver, no lo que tiene, a ver, no lo que tiene, a ver, es, Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 aquí se va al día la p*** en serio y 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 Se ha llegado a escapar el cabrón. Se escapa. Necesito un caballo más rápido. Listo. Vamos allá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer dos. 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 ¡Hitosh! Vamos a ver como andamos desde todo, primero vamos a sandear a la gente, vamos a sandarlas A ver, a la... A ver si te va mas fuerte, voy a ponerle de aqui, Hombre, una copia, Vamos a ver, se maten entre ellos, que debiliten, Despues iremos para ellos, Me maten entre ellos, No, 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 no... vale, perfecto vamos vamos a ver un poco ya vengo ¡ah el ¡Ah! ... ... ... si arena si nos llevamos la copia esa vamos a hacer lo de antes que se maten entre ellos y nosotros ahora como esten debilitados algo nos llevaremos una espada una espada elio bien no cargamos ya legionarios bien vamos a seguir ah 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 vamos bastante bien ¿no? uno contra uno esto hay que controlar a ver ah 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 perfecto de ganó un gelmo de puta madre vale ah 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 Aquí ha regalado No se le mire el diente Y con la poniendo en las cosas Cosas Y después lo venderemos todo Por eso que tiene las cosas Mira Lo que haya por aquí caro Esto es lo único que hay Para legendarías Manos Gracias por seguirme Un abrazo bien fuerte Venedig un abrazo Gracias por seguirme Bueno yo creo que esta es la que vamos colocando en la espada Vale Ya que estamos aquí Colocando algo de esto Inscreva-se Gracias. 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 ah 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, terminamos Lo vendemos todo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video